En Vigado se encuentra en proceso de renovación de su Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud 2020-2023, el cual es un espacio para la toma de decisiones en relación al mejoramiento del sector salud del municipio. Seguimos sumando por la participación, fortaleciendo los espacios de intervención social como un derecho fundamental para todos los ciudadanos. Si haces parte del sector empresarial o social que por ley integra el comité, te invitamos a postular las personas de tu organización que cumplen los requisitos, enviando la terna con las hojas de vida de manera física a la Secretaría de Salud o virtual al correo angélica.salazar.envigado.gov.co hasta el martes 18 de mayo. Si eres parte de agremiaciones como sindicatos, pensionados, asociaciones de usuario, instituciones prestadoras de servicios de salud en régimen subsidiado o contributivo, pequeña y mediana empresa y otras formas asociativas, te invitamos a que participes de esta convocatoria. Puedes enviar tu postulado anexando certificado de existencia y representación legal y la carta aceptación de la persona que se postula a la Secretaría de Salud.